Edwardion, Patricia, Marta, estamos aquí en la cola de Salmamés con los agraciados, con las personas que les han tocado la entrada para poder ver la gran final, que hemos llegado a la final, the final countdown, piribipi, piribipipi. Sí, bueno, aquí hay que celebrar que hemos llegado a la final y aquí estamos, para poder vivir la fiesta y animar a Atleti, que es para lo que estamos aquí, ¿no? A darle apoyo, porque yo creo que a la tercera la vencida. Sí, hombre, sí, encima contra el Barça otra vez, no les podemos dejar ganar otra vez. Esta tiene que ser para nosotros, sí o sí. Bueno, hay que empezar calentando el tren inferior, me han dicho, ¿no? Hay que empezar un poco así, vamos, vamos, eso es, las piernas. Todas las rodillas también, los brazos, la cabeza, que habrá que rematar mucho con la doris de cabeza. La cabeza fría. La cabeza, los pies calientes y la cabeza fría si queremos ganar. Eso es, ¿cómo van a ser? Si mete un gol de repente el Atleti en el minuto 12, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vas a estar? Pues, me voy a volver loco, es que no sé lo que voy a hacer, saltar, gritar, abrazar, besar a alguien, no sé, hacer cualquier cosa. Amor, todo amor. Obviamente, obviamente, amor por el Atleti y a todos los que tengo al lado. Bueno, ¿y qué hacemos con todas las personas que nos han tocado la entrada? Pues, no sé, decirles que desde casa también valen sus ánimos, igual que los nuestros, y que animen igual al Atleti y que vamos a animar a nosotros también. ¿Entonces qué, nos vamos a subir a la Gabarra este año? Yo espero que sí. Tengo confianza, ¿eh? Si saben salir a jugar con la cabeza fría, sí, podemos hacer algo. ¿Y tú, cariño, vas a ir a la ver a la gran final? Diré no, se queda con Haitite en casa, ¿verdad que sí? Mejor con Haitite, claro que sí. Pues bueno, este año a la tercera, a la vencida, y vamos a llegar a la final, que ya hemos llegado, y la vamos a ganar. Sí, claro, obviamente, a un Patleti, joder. Eso es, ánimos, optimismo, con alegría, se palpa aquí lo que es una cosa de que vamos a ganar, y vamos a ganar. Bueno, Patricia, Marta, quiero arte.